Bienvenidos una vez más a One Active Life Y esta vez la aventura inicia en Grecia Prepárate para ver unos paisajes de ensueño aquí en Meteor Quédate con nosotros hasta el final porque allí te estaré dando unos consejos muy prácticos para que planifiques tu viaje No olvides darle like y suscribirte Aquí estamos señores en Meteora Donde los monasterios puedes verlos en esas formaciones rocosas en los acantilados Y nosotros desde Puerto Rico le llegamos Mira para allá Estamos en un hotelito super chévere Aquí estamos en la calle principal del pueblito de Meteora Y aquí se ve muy bonito todo Pero parece que llegamos a la hora de la siesta Y hay muchas cositas cerradas Pero el pueblito se ve muy pintoresco Y estamos como que en el medio de una placita Donde... La primera plaza que la señora del hotel dijo Sí, sonamos ahora aquí Vamos a encontrar un poquito de comida Pero aquí es todo en cuanto a los monasterios que se encuentran en las montañas que vemos desde aquí Bueno, estamos empezando el hiking como que un día antes Esto meteora Es parte del pueblo de Carambaca Y es brutal Aquí hay un monasterio muy interesante Que fue reconstruido Por un monje Que hoy tiene 98 años Y es el ocupante permanente De ese monasterio Y lo reconstruyó él De su propio dinero En el tope Vas a ver que entonces está la capilla Donde se da servicio Y antes se entraba Por una escalera en madera Que hoy está semidestruida Todas estas formaciones Están hechas de sandstone Y arriba se ven unos pajaritos El sandstone Es una formación geológica Es una piedra Que es fácil de manejar Es una piedra suave Y entonces ellos utilizaban Unas excavaciones en la piedra Para conectar Unos monasterios con otros Unas cuevas con otras De esa manera Evitaban tener que escalar todo el tiempo Y los riesgos que eso conlleva Nuestra aventura comienza en Atenas Y para llegar a Meteora Nos transportamos al pueblo de Calavaca Al norte de Grecia Para llegar a Meteora Debes llegar primero Al pueblo de Calavaca Y nosotros encontramos Tres opciones No importa la opción Siempre son cuatro horas de viaje De estas tres opciones Nosotros seleccionamos La excursión La primera excursión Que te da cuatro horas Con un sunset Y la excursión Que nosotros seleccionamos Que tenemos el día de sunset Más Un día para hiking Y si te preguntas Que otras cosas Se hacen aquí En Calavaca O Meteora Aquí te preparé Un listado Con algunas cositas Que te pudieran interesar No olvides Darle like Y suscribirte Y si te preguntas ¿Valdrá la pena Llegar aquí A Meteora? Pues este atardecer Te da la contestación Wow Espectacular En Meteora Nos disfrutamos Su belleza El calor de su gente Su gastronomía Si tienes la oportunidad De visitar Durante tu estadía En Grecia Valdrá la pena El tiempo Que dediques A este hermoso E inolvidable lugar